¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Mío. ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Mar y bienvenidos a mi canal. Ay, siento que la envidia así, no la miraré. ¡Ven, ven! Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de un tema serio, así que por favor vamos a sentarnos bien y vamos a hablar de la vida, ¿ok? Quiero que nos pongamos serios porque les voy a contar un tema muy delicado en este mundo del internet y va para todos los seres humanos, para todos, de diferentes edades, así que por favor préstenme mucha atención. Vamos a hablar de nada más y nada menos que el grooming. Y a lo mejor se preguntan ¿qué es el grooming? Es una práctica de acoso y abuso en contra de niños y jóvenes que en la mayoría de los casos sucede a través de las redes sociales. Lo saqué de Wikipedia. Para que puedan entender mejor de qué trata esto, les voy a dar un ejemplo basado en mi experiencia. Una vez estaba escribiendo con una nena en mi Facebook personal y me estaba, o sea, tipo de entrada me habló de un tema ya así como si fuera que eramos re amigas y tipo yo no entendía lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Y le dije, hey amiga no entiendo de lo que me hablas, ¿verdad? Y la nena me dice, pero si nosotros ya hablamos de esto, ¿verdad? Tipo yo ahí con billaboo en todos lados. Y yo le dije así, no, te estás confundiendo, le dije. Y ella me pasó un screen de una conversación que era referente al tema que estábamos hablando pero la conversación era con una persona que tenía mi nombre y tenía mi foto de perfil. Y obviamente entré en pánico, ¿verdad? Porque no era yo esa persona. Entonces entré a ver el perfil y tenía todos mis datos personales. Pero todo, tipo mi fecha de nacimiento, mi edad, todo así. Los amigos que tenían eran mis amigos personales en Facebook también. O sea, tipo, era yo, ¿entendés? Era yo. Yo ya denuncié esta cuenta, así que relax. Así que quiero dar un consejo de bien y fácil. No, pero en serio, quiero dar un consejo acá. Primero que nada, todas, absolutamente todas mis redes sociales lo tienen en la caja de descripción. Y segundo, que así como esta persona pudo crear un perfil haciéndose pasar por mí y quién sabe con quién más puedo escribir. Ojalá que con nadie, ojalá no le haya lastimado el corazón a nadie. Pero así como esta persona hizo eso, les cuento que hay muchísimas más cuentas así en redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Así que yo les aconsejo, señoras y señores, niños y niñas, adolescentes y adolescentas, que tengan muchísimo cuidado con quien escribe en las redes sociales porque lo digital es real, señoras y señores, ¿sí? No piensen que porque es un mundo virtual, nada de lo que digan o hagan se va a quedar ahí. Porque absolutamente todo tiene consecuencias. Así que por favor, por favor, por favor, así como una persona de internet, les pido que tengan cuidado con quién escriben. Si es posible, o sea, yo ya otra vez soy muy así, pero si es posible no escriban nada con nadie que no conocen. Pero dicen que hay que sociabilizar a veces. Pero tengan mucho cuidado, ¿sí? No pasen informaciones privadas, no pasen fotografías, no pasen nada de datos, nada ni de ustedes ni de su familia, absolutamente nada a no ser que conozcan a esa persona en carne porque lo conozcan bien, ¿sí? Y la cosa más preocupante de esto es que aparte de que se hacen pasar por personas de que no son, citan a estas criaturas a verse en persona y se llevan con una gran sorpresa de que no es quien dijo ser. Eso es el grooming. Siento que necesitaba hacer esto porque en serio es un tema muy preocupante para la humanidad. Yo en la cajita de descripción les voy a dejar un link, el link de una campaña que está realizando UNICEF para que puedan tener una mayor información al respecto, ¿sí? Otra cosa que también les quiero pedir es que si es que ustedes tienen alguna experiencia con respecto a estos temas, me digan en la caja de comentarios su experiencia para que más personas puedan leerla y que les sirva de ejemplo, ¿sí? Yo les quiero un montón, un montón, un montón, un montón y si necesitan alguna ayuda o necesitan conversar y hablar de la vida, yo estoy para ustedes y mis redes sociales las tienen en la cajita de descripción. Gracias.